Mano arriba que yo sé Que ningún pirobo te controla Tú caminas como que andas sola Y que dejaste la Coca-Cola Eso se ve No eres la misma delante Estás que brillas sin diamante Que esta noche se traté de ti Dime dónde estabas Estabas tan perdida Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Esta madrugada Quiero hacerte un día Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Samba, samba, samba Samba wine Toda la semana pa' tomarnos lo wine Tómate una amiga para ver la que hay Vernos en Miami Terminar en los party Pa' ver tu body Samba wine Toda la semana pa' tomarnos lo wine Tómate una amiga para ver la que hay Vernos en Miami Terminar en los party Pa' ver tu body Hace tiempo que no hablamos Desde que yo perdí tu WhatsApp Esto está rico y diferente Dime, baby, ¿qué te pasó? Cosiste esta ricota y te hiciste completa El culo y la lipo, marcación y la teta Tanto así que yo quiero la cómic completa Dime lo que vamos a hacer después de la discoteca Mi amigo, préndeme el roll a hoja y to' los poderes Dame un besito, lengua ma' yo sé que tú quieres Pero son pa' que nos sientan y arruñen las paredes Si tú quieres hacemos ley paralizamos las redes Tú eres una chulería en poste Dime si nos vamos en el bote Hoy es noche de travesura De soltera te ves madura Yo estoy claro que tú quieres que te pise Te pongo la lengua en el cuello pa' que te erice Cuando quiera venite tú me dices Viste Vamos a pasar tu domingo Yo estoy bacano, estoy lindo Vamos rolar desde el viernes Y terminamos el domingo Millones por aquí, millones por allá Mami, tú te quedas o te vas Dime dónde estabas Estabas tan perdida Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Esta madrugada Quiero hacerte mía Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Samba, Samba, Samba Samba wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los party Pa' ver tu body Samba wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los party Pa' ver tu body Samba, Samba Hey Lenita, body El alo, fa Samba y White Samba y White PR Colombia RD Yato Chave